Carlos Contreras, titular del Ministerio de Trabajo, informó este lunes que el 10% de 4.109 empresas no hizo efectivo el pago del bono 14, por lo que ese porcentaje pagará la multa que los tribunales impongan. Contreras reveló que un aproximado de 254 millones de quetzales se lograron recuperar para pagos a trabajadores y agregó que inspeccionan detenidamente a empresas con turnos nocturnos debido a que se han detectado incumplimientos conforme a la ley. Además, el ministro de Trabajo aseguró que durante la Feria Nacional del Empleo que se llevó a cabo el 9 y 10 de agosto, se benefició a más de 12.000 personas con un empleo seguro. Gracias por ver el video.